La presidenta convocó a la unidad de los argentinos y reclamó propuestas a la oposición al encabezar un acto en la ciudad de Santiago del Estero, donde inauguró edificios públicos y entregó viviendas. Las pymes quedarán exceptuadas del alcance de la renovada ley de abastecimiento. Así se resolvió en el plenario de comisiones del Senado que se apresta a expedir despacho para su tratamiento. Desde el gobierno advierten que ningún trabajador se debe dejar extorsionar por el paro del próximo jueves. La OTAN no adhiere al paro del jueves convocado por Moyano y Barrio Nuevo y, en consecuencia, habrá transporte. El Estado argentino revocó el permiso para operar en el país al Banco de Nueva York. Un ciudadano argentino está preso en Rusia tras ser detenido con apenas medio gramo de marihuana en su poder. Israel y Gaza confirmaron un alto el fuego permanente como resultado de las negociaciones realizadas en Egipto. La AFA dio marcha atrás y la cuarta fecha se jugará completa a pesar del paro. Mascherano renovó su contrato con el Barcelona hasta el año 2018. Ángel Di María llegó al Manchester United en la cifra récord de 70 millones de euros.